Es un muy buen proyecto que sinceramente va a descongestionar el tránsito y va a marcar a los vecinos que usen ese medio de transporte para una mayor tranquilidad. Igualmente nosotros pensamos que hay otras prioridades que son más importantes que es buscar la conectividad entre los distintos barrios. Para poder conseguir esto necesitamos asfaltar las primeras cuadras o la entrada principal de cada barrio que es el reclamo más importante de los vecinos. Es que no pueden ni entrar ni salir de los barrios. El tema de la bicicleta es algo tan racional para una ciudad incluso de porte medio como es la ciudad. Hay un informe técnico que hizo la UTN que realmente es muy bueno pero ellos plantean también en el mismo informe si uno lo lee con detenimiento el tema este de los accidentes. Yo que soy una persona que toda la vida anduve en bicicleta rehuyo venir al centro en la misma porque los autos no está establecida la prioridad, te la roban. Nos parece un buen sistema alternativo de transporte porque de alguna forma coayuva a solucionar la gran densidad de vehículos que ingresan al centro, tiene una cuestión colateral vinculada a la salud con lo cual nosotros estamos a favor y hemos presentado un proyecto a resulta de las cuales creemos también que se puede generar empleo joven. Nosotros la vemos desde el punto de vista de la seguridad vial, no solamente como un esparcimiento y lo que nos preocupa es la siniestralidad vial, no queremos más estrellas amarillas, entonces dentro de un marco y un programa que contempla las bicicendas está analizando la accidentología. Bueno, desde el ejecutivo el doctor Beguilacua sobre fin del año pasado por decreto conformó una comisión en la cual participaron las universidades, los colegios de ingenieros, de arquitectos, los propios usuarios, la cámara de hoteles y restaurantes y donde se arribó a un proyecto que abarca toda la ciudad para el diseño de las vías, de las bicicendas, el cual incluso fue sometido a audiencia pública meses atrás y está a aprobación del Consejo Deliberante.